Bienvenidos a este webinar, hoy un diálogo, un conversatorio auspiciado, generado, impulsado por The Chef Manifesto con su grupo en Colombia. A todos muy buenas tardes y gracias por atender esta invitación. Vamos a, como siempre, en esta nueva normalidad de la vida virtual de webinar, seminarios, vamos a dar un espacio de dos a tres minutos para que todos nuestros invitados, las personas que están prestos a unirse, pues estén acá con nosotros. Y mientras tanto, pues vamos a seguir unas recomendaciones generales para el desarrollo de este webinar. Lo que los invito en primer momento es a cerrar sus micrófonos, esto para evitar esta contaminación así como de eco que nos pasa mucho, pero tranquilos que en un momento de nuestra charla, podremos llegar a una conversación plural donde nos gustaría escucharlos. También por eso queremos que a través del chat se presenten, nos dejen su nombre, correo electrónico, así podremos saber quiénes hoy están aquí participando, podremos enviarles más adelante vía correo invitaciones a otros de nuestros eventos y por supuesto conocernos, intercambiar contactos y poder seguir alimentando esta conversación fuera del espacio de hoy. Entonces, vamos a empezar con esta dinámica y para empezar me presento también a todos los que hoy, pues por primera vez se unen a estas charlas, la tercera de esta serie de conversaciones alrededor del sistema alimentario y para hablar de este tema como del sistema alimentario, un concepto que parece un poco abstracto, que todo el mundo dice, ¿qué es esto de sistema alimentario? Pues sistema alimentario somos todos tomando decisiones alrededor de lo que comemos, de dónde viene, por qué lo comemos, cuál es esa tradición detrás, cuál es ese impacto ambiental. Entonces, todos, todos somos parte del sistema alimentario porque todos comemos, todos hacemos decisiones de consumo alrededor del alimento. Entonces, de nuevo, una invitación a que cerremos nuestros micrófonos. Esta dinámica inicial va a ser muy coordinada por el chat, estaremos muy atentos a sus preguntas. Pueden dirigirlas a cualquiera de nuestros panelistas, cualquiera sea su inquietud, que de alguna manera vamos a generar esta respuesta, esta conversación. Bueno, mi nombre es Natalia Restrepo, yo soy cocinera, soy activista y líder de un proyecto de cocina funcional terapéutica. Soy terapeuta basada en ayurveda, herbolaria y medicina funcional. Soy colombiana, actualmente radicada en Santiago de Chile. Es un gusto acompañarlos hoy en esta tarde, pero más adelante van a conocer a nuestro moderador del webinar y a este panel de lujo que tendremos hoy como invitados a conversar, para dialogar a través de este tema tan, no sé, digamos que es un poco diverso, la carne, que tiene un montón de connotaciones, que para algunos va a ser un poco, no sé, un tema que ya ha trascendido el tema del sabor y lleva un gran componente ambiental, para otros se ha explorado de otras opciones, pero que todos tenemos que mirar con la misma óptica que es la sostenibilidad. ¿Cómo el consumo de la carne se puede convertir en una opción que regenere nuestros suelos, que regenere nuestro planeta y sobre todo que regenere y sane nuestro sistema alimentario? Bueno, vamos a acá conocer un poco qué es Chef Manifesto. Chef Manifesto a nivel global es una iniciativa alineada con las Naciones Unidas a través de sus objetivos de desarrollo sostenible. En Colombia, pues este año con mucha fuerza se ha activado un grupo que empezó a generar acciones, este webinar es una de ellas y lo más interesante de Chef Manifesto en Colombia es que no sólo agrupa a Chef, como dice su nombre, también tiene un montón de actores diversos alrededor del sistema alimentario. Estos actores diversos, de los cuales hoy conocerán varios, tienen conciencia del impacto ambiental, social, cultural y económico que tiene la alimentación en nuestro país y por eso actuamos promoviendo la educación nutricional, la seguridad alimentaria, la biodiversidad, el consumo local y responsable. Entonces hoy somos sus anfitriones de Chef Manifesto en Colombia y para cerrar esta primera presentación de lo que es nuestro webinar de hoy, los quiero invitar a que veamos este video corto que nos ilustra así rápidamente y muy divertido qué es Chef Manifesto a nivel global. Entonces espero que disfruten este video y después de esto ya daremos paso a nuestro como tal a nuestro webinar. Entonces un segundo vamos a proyectar este video. Gustavo T entre la comida que comete y cómo se llega a ti. So we're getting together from all countries, all parts of the industry, all walks of life, to bring positive change to the kitchen. As chefs, we ask questions about food. Why so much plastic? We sit between the food you eat and how it gets to you. So we're getting together from all countries, all parts of the industry, all walks of life, to bring positive change to the kitchen. We're talking soil. Carbon. Waste. Diversity. Biodiversity. Water. Accessibility. And what have we got to say for ourselves? This is The Chef's Manifesto. Well, this is The Chef's Manifesto. 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 We're going to leave the website for a little bit more. Great. But to continue with the webinar, we're going to present a who he will join us. Who will join us today? We're going to join us today. And it's the one who will join us. Entonces, nuestro webinar de hoy, Hablemos de Carnes, estará moderado por Michel Pineda, quien es arquitecto de la Universidad Javeriana. Además, Michel tiene especialización y maestrías en la Universidad de Cataluña y en la Universidad Cornell. Michel trabaja y desempeña en diferentes empresas e iniciativas, en todo lo que tenga que ver con énfasis en proyectos enfocados en crear un sistema de alimentos sostenible, desde la producción, la transformación y la conexión con el consumidor final. Entonces, a Michel, muy buenas tardes, bienvenido y quedas acá con todo tu panel para que empiece esta conversación tan interesante que hoy creo que nos va a nutrir a todos alrededor de este tema que es la carne. Gracias, Natalia. Yo creo que antes de arrancar, nos parecía importante hablarles un poquito de cuáles fueron estas discusiones previas para terminar diseñando lo que iba a pasar hoy. Y un poco ese, incluso el panel y las preguntas. Con respecto al Chef Manifesto, digamos, de manera global, esa estrategia global se está enfocando mucho en, y uno de los puntos, digamos, claramente definidos del Chef Manifesto es, tenemos que empezar a variar nuestra dieta y cada vez comer menos carne y aquí quisimos darle un poco un giro a este concepto que se está manejando globalmente. Quisimos traer a la mesa esa discusión para ver, oiga, cuáles son esas razones por las que en este momento globalmente hay una, digamos, está satanizando el tema de la carne. Digamos, más allá de llegar a, digamos, a conclusiones parcializadas, queríamos un poco convocar unos panelistas que nos pudieran dar una imagen global, una visión holística, y tener esa discusión y tener esa discusión y dar un contexto para, para sobre eso, un poco partir de la estructura de este, de este web. ¿Cómo es la estructura de lo que vamos a hablar? Quisimos partirlo en tres capítulos. El primer capítulo, vamos a tener unos panelistas que tienen mucha experiencia desde el lado de la producción, desde el lado de la, de la ganadería, para entender un poquito cuáles son esos como aspectos negativos gigantes de lo que se está, digamos, hablando muchísimo alrededor de la carne. En el centro decidimos como hablar y discutir alrededor de lo que quiere decir la posición del chef y el trabajo del chef del transformador, básicamente, y cuáles son esos caminos para empezar a establecer relaciones con los otros miembros de la cadena, el sistema de alimentos. Y al final, queríamos cerrar hablando específicamente ya del consumo, de qué quiere decir ya uno llegar, cambiar hábitos de consumo, o qué quiere decir al final consumo de carne responsable. Ese es un poquito como la estructura y al final, digamos, ya Natalia lo dijo, vamos a tener como una serie de preguntas y respuestas. Entonces, esto es lo que va a pasar hoy y quisiera arrancar como por presentar quiénes estamos aquí, quiénes son nuestros panelistas. Arrancando por Andrés Felipe Zuluaga. Andrés es parte del equipo de Nature Conservancy en Colombia, maneja el tema de la estrategia de conservación de tierras para el norte de los Andes y Centroamérica. Tiene una experiencia enorme en lo que quiere decir sistemas agrícolas sostenibles y especializado en ganadería sostenible. Trabajó con FEDEGAN, digamos, montando este capítulo de ganadería sostenible y también mucha experiencia con el CIPA. Tenemos también con nosotros a Juan David Peláez. Juan David es el que lidera todo este proceso desde Asobrangus y la marca de la comercializadora de Asobrangus, que es Angus Azul. Un proceso que nos contará ahora que nos pareció súper interesante traer a la mesa. Empezar un poco a conectar esos procesos de ganadería sostenible, traducirlos en una marca y conectar al final con el consumidor. Tenemos también con nosotros a Daniel Kaplan. Daniel es chef ejecutivo del grupo Takami. Daniel es el que maneja la fama, Ogly American. Y con, yo diría que más que con interés, con una pasión que lleva mucho tiempo trabajando, buscando conectar con estos proveedores que tienen una visión distinta, una visión alterna. Entonces, sí creíamos que Daniel, siendo miembro de Chef Manifesto, pero cree que nos puede dar muchas luces en todo ese proceso y esa experiencia que ha tenido en conectar con ese tipo de productores y cuáles han sido sus dinámicas. Tenemos a Felipe Luque. Felipe Luque tiene una condición que es bien interesante porque él es ganadero, pero también comercializa con su marca, con la boutique de las carnes. Entonces, queríamos entender esa visión transversal, como casi que hablar un poquito de ese modelo de negocio y cuáles son esos retos a los que se han enfrentado. También está con nosotros Alejandro Gutiérrez. Alejandro es chef de Salvo Patria, un proyecto que yo les diría que dentro de estos restaurantes independientes en Bogotá, es uno de los que ha liderado esas dinámicas de qué quiere decir conectar realmente con los proveedores, qué quiere decir construir un menú y una oferta que se arraigue en el contexto local. Y por último, estamos con Santiago Rivera. Santiago Rivera es el gerente de operaciones de Sierra Nevada, donde tienen unas iniciativas muy interesantes alrededor de, digamos, de cuestiones muy enfocadas en el tema social, pero con unos experimentos, unas experiencias alrededor de la transformación de las que nos va a hablar también. Entonces, eso es como el contexto de entrada. Yo creo que podemos arrancar y me gustaría que arrancáramos con Andrés Felipe. Andrés, hay como un tema que está latente, digamos, de manera global y creemos que ha cogido mucha fuerza últimamente. Y es casi que cuando uno habla de carne y de ganadería, se está volviendo como un poco el demonio en relación a sostenibilidad. Nos gustaría que nos contaras un poco cuál es ese impacto, digamos, por el que se está volviendo la carne, que se volvió un poco la carne, este tema central alrededor de la sostenibilidad global. ¿Cuáles son esos puntos de impacto de la carne con respecto a la sostenibilidad como un tema global? Ok, bueno, buenas noches a todos y bueno, gracias por estar conectados hasta ahora. Queremos que sea un espacio ameno. Bueno, no, creo que hay algunas situaciones que evidencian los impactos que tiene el sector ganadero y creo que como primera medida hay que reconocer que esos impactos existen. Pues es evidente, por ejemplo, la transformación de ecosistemas naturales, la deforestación o la transformación de humedales, de páramos para poner pastos. Creo que ese es un primer elemento que vale la pena resaltar a la hora de mencionar de los impactos que tiene la ganadería. Otro elemento que creo que se menciona cada vez más y hay más conciencia y es el efecto que tienen las emisiones asociadas al sector ganadero en temas tan importantes a nivel global como el cambio climático. Entonces creo que ahí hay un elemento súper importante también para mencionar, no solo la transformación de esos ecosistemas, sino también los efectos climáticos que tienen esas transformaciones. Y simplemente para mencionarles, digamos, cuál es el tipo de impacto que tienen estas acciones o la forma como se ha manejado la ganadería. En un país como Colombia, a diferencia, no sé, como China, donde quizás los temas de emisiones o las emisiones asociadas con diferentes sectores, por ejemplo, están muy asociadas con el sector energético. Por ejemplo, a nivel global, las emisiones, el 35% de las emisiones mayoritarias son energía, si comparamos a nivel global. En el caso, por ejemplo, de un país como Colombia, el 62% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene del sector, lo que se llama el sector AFOLU. AFOLU es el acrónimo de Agricultura, Sector Forestal y Otros Usos del Suelo. Entonces, el 62% de las emisiones de Colombia vienen de la deforestación del sector agropecuario y otros cambios en el uso del suelo. Entonces, por eso es tan importante, en el caso nuestro, abordar estos temas asociados con el sector agropecuario. Pero quería responder rápidamente a un elemento también que vale la pena mencionar y es que las situaciones que se dan hoy, digamos que nosotros no podemos permitirnos como sociedad cambiar un bosque por unas pasturas o cambiar un humedal por unas pasturas. Creo que eso es un racionamiento que tenemos que hacer, evidentemente. Pero también, como dice un adagio popular, y es que todos somos inteligentes 15 minutos después. Lo que pasa es que estamos viendo una cantidad de cambios acumulados históricamente, pero nuestro país, por ejemplo, hace 20 o 25 años, el Producto Interno Bruto del país era el sector agropecuario. Hoy, difícilmente llega a un poco más del 5%, pero lo que quiero resaltar con esto es que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, dependían de la agricultura. Hay países todavía en África que más del 50% del PIB depende de la agricultura. Entonces, creo que ahí es un elemento importante de mencionar que nosotros como sociedad dependíamos de la agricultura y eso generó una transformación, pero creo que en la actualidad no podemos seguir haciendo lo que hacíamos hace 200 años porque somos sociedades donde hay otras oportunidades de ver y cómo podemos desarrollar de una manera diferente. Entonces, creo que eso es un poco lo que queremos hacer con todos los que estamos en la versión colombiana de Chefs Manifesto de cómo traemos estas discusiones literalmente a la mesa. Michelle, ¿tienes el micrófono apagado? Hola. Andrés, para redondear un poco esto que acabas de decir, hay algo que a mí me parece súper interesante de lo que está pasando globalmente. Y es que al mismo tiempo que se vuelve la carne y en realidad la ganadería manejada tradicionalmente se vuelve como el principal, de alguna manera, digamos la principal posible solución para unos temas de sostenibilidad globales y en esa medida se enfocan todas estas campañas que dicen dejemos de comer carne para empezar a tener como ese giro hacia donde queremos estar en temas de emisiones y un poco toda esta complejidad de lo que pasa ahí. Pero al mismo tiempo hay una contraparte igual de, te diría que, y tú lo sabes, claridad, es igual de estructurada, igual de fuerte, que es la contraparte que está diciendo, oiga, si manejamos bien esos sistemas ganaderos, no solamente no vamos a tener un impacto negativo, sino que vamos a empezar a tener un impacto positivo. Y me refiero como todas estas, un poco las propuestas de Alan Savory y un poco de esas propuestas desde la agricultura regenerativa que está diciendo, oiga, es que inclusive se le puede dar la vuelta en sentido positivo. ¿Cómo puede ser que un mismo tema pueda tener estas dos, digamos, crecientes tan fuertes? Sí, creo que hay dos caras de una misma moneda. Creo que por un lado es un sector que contribuye de forma importante a degradación de ecosistemas o cambios en el uso del suelo, deforestación, pero no quiere decir que todos son así y creo que también, simplemente para ponerles un ejemplo de el sector, por ejemplo, un sector tan importante como el caficultor para la economía de Colombia ocupa un millón de hectáreas, más o menos, pero un sector como el ganadero ocupa 35 millones de hectáreas, o sea, el área cubierta por la ganadería es 35 veces el área que hay en café de un país cafetero. Entonces, lo que demuestra eso es que también hay una gran oportunidad, porque buena parte de los bosques y los ecosistemas naturales que están dentro de la frontera agropecuaria en Colombia, que son 40 millones de hectáreas, esos bosques y esos humedales que hay hoy dentro de la frontera agropecuaria son propiedad mayoritariamente de ganaderos. Más del 80% del área agropecuaria en el país están manos de ganaderos y creo que ellos tienen una función muy importante para garantizar que esos ecosistemas naturales se mantengan, no volver a deforestar, cero deforestación, restauración de esas áreas, producción sostenible, digamos, están todo lo que ustedes conocen de manejo racional, el caso de los sistemas silvopastoriles, entonces creo que ahí hay una cantidad de oportunidades que fácilmente, como lo decimos, son dos caras de una misma moneda, pero creo que el sector, inclusive en Colombia, ha hecho un gran esfuerzo para que la cara de esa moneda, que es la que debemos mostrar, la que debemos fortalecer, cada vez sea mayoritaria, entonces creo que hay gente que está haciendo las cosas bien, hay empresas que están haciendo las cosas bien, aquí en el grupo de Chefs Manifesto, por ejemplo, hemos escuchado a Alejandro que dice yo ya no ofrezco carne en los menú porque no hay nadie que me garantice que esa carne viene de un sitio que no está deforestando, entonces creo que hay gente que está haciendo las cosas muy bien, quiere hacerlas mejor, me parece que eso es un poco el mensaje que queremos dar, como no solo un mensaje negativo, de señalar, de decir que lo estás haciendo mal, sino es cómo construimos a partir de algo que debe cambiar. Fantástico, y creo que eso nos da pie para hablar con Juan David. Me gustaría que nos contara toda esa experiencia y cuál es el foco que se le ha dado desde, digamos, una propuesta donde claramente tiene, digamos, un enfoque comercial, pero hacia atrás han tratado de construir unos protocolos, unos lineamientos, con una estrategia clara que de alguna manera interesante si nos cuentas un poquito cómo se relaciona esa propuesta desde Angus Azul con esa propuesta Colombia, digamos, está alineada con unos temas estratégicos de lo que se está haciendo en Colombia. pero me gustaría que nos contaras, Juan David, cuál es esa diferencia, porque hay, digamos, hay mucha gente que no está, digamos, desde el campo, ¿cuáles pueden ser esos grandes capítulos que diferencian una operación ganadera tradicional versus una operación ganadera que empieza a tener, digamos, como de manera transversal una filosofía de sostenibilidad? Ok, buenas noches y gracias por este espacio para nosotros, es muy importante. En realidad, yo diría que la ganadería tradicional está hecha según la zootecnia para producir carne o leche y en consecuencia, digamos, que trabaja para maximizar desde el punto de vista zootécnico que las vacas produzcan mucha leche y que los novillos crezcan muy rápido y salgan temprano al mercado de una manera tradicional. La ganadería sostenible, digamos, que se preocupa por el entorno e identifica de qué manera, digamos, que interactúa con el entorno, el entorno la favorece y la afecta de alguna manera. Cuando hablamos de ganadería sostenible, empezamos a preocuparnos por cosas que antes parecía que no tenía que ver con la ganadería y es de dónde vienen esos animales. ¿Qué tal vivían? Por ejemplo, vivían bien, tenían suficiente agua, tenían sombra suficiente, eran felices, entre comillas. Había bosques en esa finca. ¿Qué tal quedó la tierra después de que sus animales salieron? ¿Qué pasó con el agua que pasaba por esa finca, por ejemplo? ¿Esas aguas abajo se fue mejor o se fue peor? ¿Qué ocurrió con el agua que utilizaron en esa producción? ¿Cómo vivía la gente o cómo vive la gente de donde viene esta carne? ¿Viven bien, están asegurados, viven en una casa digna? Entonces, digamos que la ganadería sostenible empieza a poner sobre la mesa una cantidad de cosas que parecía que no tenían que ver con la ganadería, pero que tienen mucho que ver con la relación armónica, con el entorno, con la posibilidad de entregar, digamos, que un planeta en igual o mejores condiciones de las que la encontramos y donde la gente que vive alrededor de eso viva dignamente y viva bien. De eso se trata básicamente la ganadería sostenible. Miren, nosotros hoy, en Angus Azul particularmente, hacemos parte del acuerdo de cero deforestación en carne y de la Mesa Nacional de Ganadería Sostenible. Espacios que parece que no tuvieran nada que ver con una comercializadora de carne, que es lo que fundamentalmente somos. Sin embargo, estando ahí, hemos podido encontrar alternativas, primero para ayudarle al ganadero a trascender hacia lo que va a significar la ganadería en el mediano plazo. Pero también hemos podido asumir una responsabilidad porque claramente somos señalados, como somos señalados todos los ganaderos. Hemos podido asumir una responsabilidad para ayudar a construir y a encontrar soluciones. La idea es mirar entre todos qué podemos hacer efectivamente para hacer de este negocio un negocio amigable con el entorno, pero también rentable y que de alguna manera del negocio en que vivimos todos podamos seguir viviendo, pero sin destruir, digamos, que es lo que tenemos alrededor. Entonces, en realidad, me parece que meternos en este cuento a la ganadería Sostenible nos va a permitir de la mano de los ganaderos salvar un negocio del que muchos vivimos, salvar de alguna manera o, digamos, contar buenas historias desde la ganadería y proteger los recursos que utilizamos en el campo, que ya Andrés, particularmente para Colombia, dijo más o menos qué tan grande es el impacto que puede tener la ganadería positivo o negativo en un país como Colombia, donde tenemos 30 millones de hectáreas comprometidas. Entonces, hay mucho que podemos hacer bien o mal y nosotros estamos aquí para, de la mano del ganadero, tratar de hacer las cosas mejor y, por supuesto, convertir esas cosas que hacemos en un atributo adicional para la carne. Ahora queremos no solamente vender carne producto de cruzamiento con angus muy tierna y con muy buen marmoreo, sino que además provenga de fincas que tengan una historia amigable que contar en cuanto a su relación con el entorno. Gracias, Juan David. Hay algo que es inherente un poco a un sistema alimentario visto de una forma tradicional con este concepto de cadena, donde cada una de las partes funciona muy hacia adentro, muy de manera independiente. Una de las características, de las principales características de cuando uno empieza a hablar de sistemas alimentarios sostenibles, es tratar de interconectar de manera, digamos, más activa, incluso más empática cada una de las partes del sistema. Estamos hablando de productores, de transformadores y esa conexión con consumidor final. Felipe, desde esa experiencia que tienes tú con la boutique de las carnes, en donde tú eres productor y con una, digamos, una ética asociada a esa producción que tiene unas implicaciones digamos grandes, enormes y un reto enorme cuando uno tiene ese tipo de producción, porque si uno tiene la integración vertical, es decir, yo estoy produciendo de esta manera y yo lo voy a comercializar ¿cómo hago evidente o con qué retos con qué te has encontrado para al final siendo comercializador conectar con ese consumidor y decirle oiga, lo que yo estoy haciendo acá es distinto, tiene un valor agregado distinto, por lo tanto lo que yo saco si hablamos en términos digamos no solamente económicos sino en general tiene un valor agregado distinto a una, a algo producido de la manera tradicional ¿con qué retos te has encontrado tú digamos en ese zigzagueo que has tenido como productor independiente que maneja una integración vertical y con esa filosofía transversal de sostenibilidad que tienes? Gracias, Michel. Pues sí, me gustaría arrancar un poquito más atrás sobre la palabra ética que mencionaba Michel hace un instante. Yo creo que el tema el tema de la ganadería sostenible o de me ampliaría más a la ganadería a cualquier acto de agropecuario porque bien sea que se siembre maíz o soya o palma o ganadería en el caso de Colombia sí es muy fuerte el tema de ganadería pero a nivel mundial hay unos problemas inmensos entonces con la ética con la que se maneja el cultivo que se esté desarrollando en el caso de la ganadería hoy en día se cultiva pasto es decir pero igual es un se trataría al igual como un cultivo de maíz o de soya y yo creo que ahí es donde 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 parte la base y donde donde se diferencian que sean sistemas sostenibles y hechos de manera éticos o no entonces hoy en día encontramos mucho ataque contra las contra la carne sobre todo la carne bovina acusándose de deforestación de y claramente lo hay así como lo hay en las producciones de palma pero hay otras producciones muy bien hechas donde donde es admirable entonces yo creo que aquí el tema radica es en en una producción ética cierto entonces y como lo decía mis compañeros panelistas antes Andrés y Juan David creo que creo que esa es la 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 base que nos toca mirar es una producción donde donde veamos que es sostenible donde no sea donde no se deforeste donde no se usen productos derivados del petróleo en digamos en 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 los abonos en los fertilizantes que no sean derivados del petróleo porque ahí hay solamente estamos liberando carbono entonces claramente esto entra en la coyuntura que hablaba Juan David hace un momento que esto va en contra de la productividad entonces claramente nos encontramos en nos chocamos con con una problemática es que vamos a ser un poco menos eficientes produciendo estos ganados los vamos a producir vamos a producir menos kilos años nos van a caber menos animales en una finca nos nos va a costar más producirlos y si salimos a vender eso como un commodity pues claramente va a ser insostenible que yo creo que ahí es donde radica el problema de la ganadería principalmente acá en Colombia es que pues para poder ser sostenible la gente termina deforestando y deforestando y cada vez moviendo un poquitico más el límite de los bien sea con el bosque bien sea con el estero bien sea con el bajo con lo que sea por tratar de tener más área productiva para poder así ser competitivo entonces aquí es donde nosotros como la boutique de las carnes hemos afrontado esta temática y lo que hemos tratado de hacer es de salirnos de ese commodity y tratar de de hacer una línea independiente donde nosotros no vendemos carne como commodity no vendemos carne a la industria sino que vendemos una carne con un valor diferenciador claramente de como decía Juan David una carne de magnífica calidad igualmente digamos ya de cruces con ganados europeos que hoy en día se maneja muchísimo y vemos mucho adelanto en este tema pero sobre todo unos animales que tardaron su tiempo en en crecer no animales de 14 meses o algo así sino que estamos hablando de animales de 28 o 30 meses que no que no se les implementaron ureas ni anabólicos en su crecimiento o antibióticos en su crecimiento sino que es una producción a base de un sistema de pastoreo natural entonces pues nos toca hacer ver esa diferencia y que nuestro cliente lo valore y hoy en día creo que muchísima gente valora este tema porque no es el no comer carne yo digamos soy un defensor grande en que yo creo que está equivocada la visión de erradicar la carne sino yo erradicaría cualquier alimento que no sepa que esté bien que esté bien producido entonces yo creo que la problemática es esa son animales alimentos producidos correctamente y éticamente y otros que no y cómo podemos hacer para que la gente los vea entonces el gran reto ha sido eso tenemos una comercializadora de carnes donde abanderamos digamos ese farm to table y ese ethic food y tratamos de que ese sea nuestro nuestro mayor nuestra mayor fortaleza y diferenciador y diferencia contra digamos con el resto del mercado y pues tratamos de no competir con ellos entonces pues ya que nuestro ganado para producirlo de esta manera pues es más costoso es indiscutiblemente más costoso y por ende nos toca traducir ese costo a nuestro consumidor final o cliente final entonces nosotros no vendemos o vendemos muy poca carne a la industria y hacemos un aprovechamiento total en la venta comercializamos las carnes directamente nosotros en la carnicería para personas naturales digamos para consumidor final o bien sea en el restaurante puesto en su valor en su valor máximo entonces yo creo que ha sido como la la manera de 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 afrontarlo y lo ve uno también en 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 el tema lácteo en los quesos en que hoy en día se se están achicando esas producciones masivas y se está volviendo al productor sacando un producto de de mucha calidad de de con con mucha ética donde su familia realmente vive de eso y no es una persona que interteniente que realmente se dedica a otras actividades sino que realmente estamos volviendo a la persona en el campo y que que lo lleve a su valor máximo eh y en 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 unas industrias y en más más pequeñas pero con un foco muchísimo más grande entonces pues bueno yo creo que eso es un poco lo que lo que lo que nosotros le podríamos aportar a esta conversación hoy gracias Felipe eh y y yo creo que a partir de ahora empezamos a pasar un poco al al centro del webinar eh y que tiene que ver ya directamente con con esa transformación eh y esta pregunta es para 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 Daniel hasta hace yo diría que hasta hace unos no sé 10 o 15 años eh la figura del chef era un poco esta figura del de de este genio encerrado en en una cocina un poco mirando siempre hacia adentro eh muy enfocado en el tema de la creatividad pero de unos de unos años hacia acá eh esta figura ha ido cambiando y ha cogido una relevancia eh incluso les diría que casi social eh y una relevancia al punto en el que eh en el que se vuelve una pieza central en el sistema de alimentos y casi que esta es la razón de ser un poquito del del chef manifiesto y de que estén pasando estas cosas igualmente y que el chef se vuelva la voz de todos estos procesos de todos estos procesos hacia atrás entonces ¿qué pasa? el chef de alguna manera Daniel empieza a mirar hacia los productores y al empezar a tener unos criterios de 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 selección eh de trazabilidad de dónde viene este producto empieza a generar eh unas dinámicas un impacto económico social e incluso ambiental al decir yo solo compro eh y hacia el otro lado hacia el lado del consumidor también empieza a tener un impacto porque se empieza a volver la voz visible de lo que está pasando atrás y empieza a ser evidente todo lo que está pasando atrás que hasta hace unos años atrás era un poco oscuro ¿no? uno no sabía qué es lo que pasaba allá atrás entonces en esa en ese zigzagueo que has tenido Daniel y en esas exploraciones y muy enfocado en carne desde pues desde Takami desde desde la fama incluso desde Ante con estos proyectos de digamos del burger que tenías ¿cómo hace un chef que creo que eso también es muy importante como tratar de entender para empezar a conectar con estos proveedores que tienen esta filosofía y empezar a engancharlos digamos en este modelo de negocio que es la transformación cómo los buscan cómo se hace ese filtro me gustaría que nos contaras un poquito de eso esa experiencia que has tenido en todo este tiempo y que ha sido muy enfocada en carne listo hola Michel si me están escuchando que se me congeló un segundito ahí si ah listo perfecto no pues primero que todo gracias por pues por por esa pregunta y bueno un saludo a todos los que nos están acompañando hoy si pues si muy bien pues digamos que los chefs o cocineros restauranteros en general nos hemos estado involucrando cada vez más más y más en todo el tema de la búsqueda de ingredientes sostenibles de productos sostenibles no es un proceso fácil hay que ser muy sincero es un proceso donde hay que investigar mucho digamos que nosotros dentro del grupo Takami tenemos un departamento de sostenibilidad donde hay una persona que está que lidera ese esa área y digamos que es ir a mirar donde están los proveedores es saber muy bien que es en realidad sostenibilidad que es ganadería sostenible y entender que hay muchos hay muchos inconvenientes que estamos superando poco a poco en en este país desde el transporte desde la educación todo eso se ve super super involucrado en todo el proceso pero por el otro lado si hay mucha gente como ha dicho acá Andrés Felipe y estaba también diciendo Felipe Luque que ya hay mucha gente que lo está haciendo es un tema de ir a mirar que es lo que están haciendo la sostenibilidad como lo como lo dice el mismo manifiesto hay muchos muchos ruros desde la parte social la parte ambiental la biodiversidad entonces es por lo menos ir buscando que tenga ciertos puntos que cumplan y que por lo menos haya la buena intención de que siga de que la gente con la que estamos trabajando tengan tengan la intención de 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 seguir llegando a estos puntos sostenibles ¿no? hay muchos documentales que están saliendo que uno empieza a leer y a mirar mucho más y eso es un tema que no se va a solucionar de un día para otro es un tema que nos toca trabajar muy muy duro nosotros vamos visitamos los proveedores hemos estado en fincas de angus hemos estado en el casanare viendo lo que hacen en el casanare también lo que hacen en el caquetá y es ir y mirar y como quien dice por ahí no necesariamente comer cuento ¿no? pero al mismo tiempo trabajar con el mismo proveedor hay unos proveedores que de pronto no tienen el capital para decir oigan ya somos sostenibles pero si uno ve la intención uno empieza a trabajar con ellos y empieza a exigirles pero también a darles un poco de oportunidad yo también estoy pues en el grupo de cero deforestación el grupo Takami también firmó el acuerdo y si desde un principio hubiéramos dicho que hay que trabajar con ganadería que nunca que están áreas que nunca han sido deforestadas pues no tendríamos carne entonces se pusieron unos límites que no ha sido deforestadas desde el 2010 por lo menos uno ya ve la buena intención ¿no? y y es trabajar con proveedores grandes proveedores pequeños proveedores locales no solamente con un tipo de proveedor no sé si si me hago claro con lo que les estoy tratando de decir ¿no? yo pues trabajé antes del grupo Takami con el grupo Cibre donde teníamos nuestro propio ganado íbamos a mirar las fincas yo aunque era el ganado propio yo iba miraba cómo era el trato animal cómo estaban haciendo los que trabajan en las fincas revisando todo el tema de las aguas la sombra son muchos muchos puntos que hay que tener en cuenta gracias gracias Daniel y cuando uno va bajando un poquito más como bajando en el sentido de cómo hace uno cuáles son los caminos para para pasar como de esas ideas pues que son de alguna manera uno muchas veces parten desde la ética y decir oiga yo quiero darle un giro a lo que estoy haciendo desde la producción o desde el restaurante pero cuando claramente en el camino de la implementación pues se empieza a encontrar con unos retos enormes porque tiene que hacer un balance entre lo que lo que me funciona y y un poco si es eficiente ese modelo o no Santiago ustedes desde Cierra si me dejas agregar un punto más me pido si es que pena que también de lo que estás hablando de los retos que también hay dentro del mismo restaurante y es algo que yo sé que va a tocar un poco alejando más adelante es también cómo educar a nuestro consumidor si fuera por mí yo jamás tendría un lomo en el restaurante el lomo es el corte menos sostenible de un animal de 260 kilos de carne salen 3 kilos de lomo si es si es un lomo grande cómo hacemos para reposar el resto de esas redes pero entonces uno empieza a mirar encuestas y como decimos también hay que ser sostenibles económicamente y la gente nos empieza a pedir el stake nos empieza a pedir ciertos cortes es un reto que tenemos también con el consumidor final de darles a entender cómo podemos sacar cortes y preparaciones muy ricas con otras piezas de la carne yo sé que ahorita Santiago pues que también tiene un tema de hamburguesas súper importante sabe que ese es uno de los una de las preparaciones que ayuda mucho en este tema uno no le mete un lomo y una chata y una punta a una hamburguesa porque primero que todo no tiene el sabor que tiene otros cortes y segundo no es no es sostenible los retos grandes que tienen los ganaderos y es qué hacer con el resto de la carne muchas veces he tratado de de trabajar con Felipe y él con toda la razón me dice Daniel o o me compensa toda la carne o yo no le voy a vender solo ciertos cortes porque para mí no es sostenible y tiene toda la razón pero esas son las cosas que tenemos que ir mejorando y llegar hasta ese punto yo creo que eso empata directamente ya con con Santiago que sería bien interesante que nos contaras esa experiencia que han tenido desde Sierra Nevada porque en las discusiones previas nos decías oiga claramente digamos en el papel suena suena ideal uno poder convertir todo en hamburguesa pero nos contabas de unas experiencias bien interesantes que tuviste como buscando ese modelo que fuera eficiente ¿nos puedes contar un poquito de eso? claro que sí ¿cómo están todos? pues sí en efecto en Sierra Nevada pues hemos hecho experimentos al respecto quisiera pues como empezar como hablándoles del por qué hemos llegado a eso obviamente obviamente está relacionado con lo que han dicho los otros panelistas antes y creo que todo se resume a hacer conciencia de qué producto está usando uno ¿sí? nosotros digamos estando en las ciudades principales pues Sierra Nevada está solo en Bogotá pero digamos que hablando en general de los negocios similares estando pues en las grandes ciudades del país pues tenemos un abanico de alternativas casi que ilimitado o sea uno no es sino que escriba a algún conocido o pregunten a algún grupo de alguna red social o cualquier cosa en dónde consigo tal cosa y le van a llover mil opciones y uno podría limitarse pues a simplemente escoger la que le sepa más rico se vea mejor y tenga el mejor precio pero creo que o pues digamos desde Sierra Nevada creemos firmemente que eso pues uno no puede limitarse estrictamente a eso uno debe hacer conciencia del impacto y reconocer el impacto que está generando la labor que uno hace diariamente y y ser responsable con eso y mirar pues cómo puede hacer que en vez de tener o de generar un impacto negativo tanto para la sociedad como para el ecosistema o el planeta sea positivo ¿sí? y esto pues nos lleva a entender un poquito de pues la historia que nos cuenta cada ingrediente ¿sí? es no limitarse a ver un corte de lomo como lo último mejor dicho que ahí para adelante no existe nada mejor sino probar alternativas o sea realmente dedicarle tiempo y energía a entender qué es qué otras cortes por ejemplo hablando específicamente de la carne hay en el mercado o hay disponibles y por qué no probar y decir oiga esto puede funcionar o cómo lo puede hacer funcionar y demás porque realmente hay unos cortes que están sobrevalorados y otros subvalorados ¿sí? lo es el lomo ya es como el ejemplo más más claro y más común o más familiar para todos en general y es el lomo está concebido como tal vez de los cortes más finos y más especiales de una red y pues digamos que bueno acá de pronto ahora quienes discrepen conmigo pero realmente considero que no lo es y hay muchas otras alternativas que si uno se pone a aprobar y a investigar y a darse la oportunidad de hacer el ejercicio de entender cómo lograr que un corte de pronto de segunda o tercera categoría hacer para que sea un espectáculo pues hacerlo y es hacer conciencia de eso lo importante entonces pues digamos que Sierra Nevada desde el comienzo se ha caracterizado y ha tenido un interés particular en digamos que hacer conciencia reconocer digamos que el ambiente en el que estamos lo que generamos y cómo podemos hacerlo mejor somos hemos tenido pues iniciativas o tenemos iniciativas muy fuertes socialmente que están además muy relacionados con el tema de sostenibilidad y eso es lo primero que hay que entender es que la sostenibilidad está atada directamente a lo social ¿sí? en uno de esos ejercicios que hemos hecho o esas discusiones que nos hemos dado respecto al tema de materia prima específicamente les hemos dicho Juepucha pues digamos que nosotros tenemos un consumo significativo de carne dijimos ¿cómo podemos hacer que el impacto que esté generando pues el consumo la venta de los productos en Sierra Nevada pues sea el mejor posible ¿sí? entonces ahí nos lleva a averiguar el que hay detrás de la hamburguesa que nosotros hacemos nosotros lo llamamos la historia detrás de cada mordisco y es precisamente el entender qué es lo que hay detrás qué historia nos cuenta el ingrediente hace aproximadamente un año y medio tal vez puedo estar equivocado en la fecha nos sentamos a hablar o nos dispusimos a hacer un ejercicio interesante respecto a la carne y fe hacer cuentas de cuántas cuántas redes se requerían para suplirla el consumo mensual de Sierra Nevada y era una cantidad brutal es una cantidad brutal y además si uno se pone a hacer los cálculos de si uno utiliza un corte por ejemplo de la red pues ese número de redes que se requieren para suplir esta demanda de producto pues se se multiplica o sea es una salvajada entonces dijimos allá ¿por qué no hacer una prueba ahí? ¿qué pasa si uno compra una red en canal y la vuelve carne molida completa? y esto pues intentando o con el pensamiento o con la idea de precisamente que no requerir tantos animales para suplir la demanda de materia prima que tenemos en la empresa entonces pues nos pusimos en contacto con un frigorífico y y y dijimos oiga queremos hacer este ejercicio nos acompañaron en él fue interesantísimo y y pues nada en efecto digamos que escogimos una red obviamente asesorados porque pues no somos expertos en ganadería y y escogimos una red y y digamos que ya en la transformación pues nada ahí estuve yo personalmente en todo el desposte en cómo limpiar los cortes digamos que en hamburguesas pues hay una cosa importantísima que es el balance entre la grasa y las fibras y bueno demás cosas y y al final digamos como que descartando todo lo que no se podía usar porque pues digamos que en efecto hay muchas cosas que uno puede hacer fue como el primer campanazo que nos dijimos o pucha ojo porque esto igual hay más partes de la red que usted no va a poder usar entonces de entrada esto va pareciendo que mejor dicho hay que tener contemplados otras cosas entonces pues nada eso obviamente nos ayudaron a organizarlo en el frigorífico ellos ya tienen súper resuelto que hacer con las vísceras blancas con el cuero con demás cosas hicimos el ejercicio molimos la carne se porcionó y la probamos no nos encantó el producto para serles honestos no nos encantó yo creo que igual uno eventualmente si haciendo más ejercicios de estos habría podido llegar a una formulación muy rica obviamente pues hay que hacerle una limpieza a ciertos cortes hay algunas fibras que uno no no quiere utilizar pero creo que al final del ejercicio lo que dijimos es y hablando con con todo el personal del frigorífico y entendiendo todas las implicaciones que tenía esto fue fue pucha nosotros acá no es que estuviéramos generando un problema adicional pero realmente no estábamos resolviendo nada porque hay como les decía ahorita cortes digamos que están divididos por tipos de categoría entendiéndose que los de primera categoría son en teoría los premium los de tercera los menos deseados y hay cortes que tienen salida muy fácil en el mercado y esto asociado con lo que decía Daniel de como nosotros estamos muy acostumbrados a siempre pedir el corte chata de lomo la costilla que delicia la punta de anca pero de palante oiga que pasa si uno se come no sé el rabo que pasa si uno hace no sé pecho hay mil cortes super interesantes que no nos atrevemos a probar entonces pues estos cortes de primera categoría tenían salida muy fácil y nosotros pues dijimos pucha no tiene mucho sentido porque eso por un lado encarece el producto y por el otro no le está agregando nada porque como decía Daniel pues son cortes que además curiosamente suelen ser bastante insípidos entonces es entender cómo nosotros podemos aprovechar esos cortes que son subvalorados en el mercado y aprovecharlos por su contenido de grasa que pues nosotros lo necesitamos para la formulación de la carne y por el sabor y la textura entonces pues hicimos el ejercicio fue super interesante pero hicimos realmente el camino pues no es comprar la la res en canal y moler y moler todos los músculos no realmente no lo fue y y pues nada eso es eso es un poco el tema nosotros pues a raíz de eso pues hemos seguido investigando y cada vez acercándonos más a nuestros aliados o proveedores para entender qué es este producto que estamos utilizando de dónde viene y también igual que el grupo TACAMI nos unimos al acuerdo cero de forestación al sector de carne y de leche para ratificar nuestra intención de trabajar en que esa interacción que tenemos con nuestro con el ecosistema con el planeta y con la sociedad sea el mejor posible entonces pues nada yo creo que eso es yo un poco esta esta hablada quiero dejarla es como una pregunta que creo que es lo que uno se debe hacer que nos debemos hacer todos estando pues por lo menos en este sector en este gremio y es no limitarnos no nos limitemos a simplemente comprar el producto que nos funcione mejor en precio que sepa más rico sino entender realmente qué hay detrás de eso qué historia nos cuenta ese producto y sobre todo el qué podemos hacer adicional para para que sea para que genere esto o que esto no genere no sólo un impacto negativo sino que realmente sea algo bueno así que uno que uno cuando vaya a los atos vea cómo se ha desarrollado la región no sólo a nivel social sino sino de ambiental a raíz de esa ayuda que uno ha dado y acá esto es un reto grandísimo que como lo decía Daniel y lo decían varios esto no es inmediato esto no es inmediato esto requiere mucho trabajo requiere esfuerzo requiere recursos pero sobre todo determinación y creo que eso es como como lo que debemos hacer y por eso además nos unimos dichosos al chef manifesto porque es como decir como oiga acá tenemos ganas de trabajar para que esto sea mejor y y sobre todo vamos a contagiar a todos pues para que lo sea para que todos lo trabajen también gracias Santiago y tú estás cerrando con un concepto que yo creería que es determinante como para esa nueva como esa nueva manera de consumir a la que vamos a empezar a entrar ahora y es ese concepto de calidad de qué quiere decir un producto bueno que digamos hasta hace un tiempo uno simplemente relacionaba ese bueno con con unos temas organolépticos que me sepa bien y y un poco venía también esa variable de de precio entonces si es precio es buena calidad y precio pero en la medida en que el el consumidor empieza a estar cada vez más involucrado conoce más información digamos de de lo que quiere decir un producto bueno ese bueno se amplía y aquí pues quisiera otra vez a la mesa a Alejandro Gutiérrez de Salvo Patria porque al final lo que determina la viabilidad o no si hablamos desde la transformación y si vamos más atrás a la producción de 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 todo este cambio que se tiene que dar en los sistemas alimentarios pues es el consumidor final digamos si empieza a haber como unos un cambio en hábitos de consumo empieza un poco a cerrar todo el sistema Alejandro desde desde esa experiencia de Salvo Patria pues ha hecho muchísimas digamos exploraciones interesantes en esa conexión con con productores pero hace un hace un tiempo hizo un como hizo una especie de statement de manifiesto y levanta la mano y dice ¿sabe qué? yo no no voy a volver a ver digamos carne de res en la carta de Salvo Patria hasta que yo no sepa bien de dónde son de dónde viene este producto un poco dice vamos a parar un poco esto y luego paso seguido empieza a rediseñar la carta forzándola cada vez más o llevándola un poco cada vez más a tener menos carne digamos con un origen súper conocido y tener más consumo de vegetales y aquí volvemos a amarrar con ese papel que empieza a tener y que tiene actualmente ese papel casi que digamos social fundamental que tiene que tiene el chef yo quisiera que nos nos contara un poquito Alejandro cómo fue esa experiencia un poco por qué toma esa decisión y cómo ve que digamos ese mensaje abierto hacia hacia consumidor de alguna manera termina aportando a toda esta discusión para mejorar hábitos de consumo y empezar a redefinir lo que quiere decir un plato bueno para abrirlo que tenga un sentido más amplio bueno pues nosotros digamos que desde el principio yo he utilizado Salvo Patria como una plataforma que me ha permitido experimentar un poquito y jugar y he hecho un poquito a ver pensando bien en clientes proveedores y en articular y eso fue uno de los precedentes cuando fuimos a abrir Salvo Patria era que pudiésemos poner en el mismo nivel conocimiento importancia y relevancia dentro de un restaurante al restaurante como como institución o como lugar pero también a los clientes y a los proveedores y tratar de conectar todo esto y pues manteniendo digamos esa fidelidad a nuestra filosofía y a lo que hemos tratado de hacer desde el principio yo sí he hecho un poquito lo que me ha dado la gana y en ese orden de ideas digamos que como lo estabas contando Michel hace un par de años tomamos la decisión como haciendo una reflexión muy profunda sobre la carta que era algo que a mí me aburría muchísimo tener una carta fija y tratando cada vez más de acercarnos más y de ser más consecuentes a nuestra idea de apostar por proyectos más sostenibles y todo esto de tomar una decisión radical de hacer una carta que empezara a cambiar todo el tiempo y que está cambiando y montando todo el tiempo y eso básicamente fue una reflexión primero para mí como cocinero y como chef para pasarla más rico para disfrutar inventando más platos y tener digamos un espacio más entretenido y de participación de todos los cocineros y de todo esto pero eso también no tener un menú fijo una carta estática le da cabida a más proveedores al aprovechamiento de productos realmente de temporada y entendimos todo eso y tomamos la decisión de arrancar con esta locura hace dos años de una carta que cambiaba casi en su totalidad a la semana después bajamos el ritmo y hemos ido como ajustando un poquito eso y ha sido parte del proceso de experimentación que les contaba yo y digamos tiene que ver mucho con lo que decía Santiago de aprovechar cortes de que están en abundancia en ciertos momentos o no y que eventualmente son más sabrosos y más chéveres digamos que tomamos esa decisión y esa decisión vino de la mano de hacer de buscar a profundidad como y entender todos los productos que llegaban a nuestras manos de donde venían cierto y hacer un como un ejercicio de trazabilidad mucho más profundo y encontramos que teníamos un talón de Aquiles muy grande con nuestros proveedores de carne porque cuando yo me acerqué a ellos a los que teníamos en ese momento y les dije bueno ¿de dónde viene la carne? y me decían no pues viene de Córdoba Santander y me mencionaban cinco departamentos y yo decía bueno no tengo ni idea que está pasando con esta carne de ahí para atrás y era una carne con unos procesos de maduración muy buenos que aquí terminamos de completar el restaurante de muy buena calidad pero pues yo no tenía ni idea que había de ahí para atrás entonces yo decidí cortar con la carne de res un poco por eso porque yo revisaba el cordero y si tenía una idea de trazabilidad yo revisaba el pescado y existía eso todas nuestras huertas y digamos eran huertas aliadas entonces yo sabía de dónde venían la mayoría de los productos vegetales del restaurante los quesos todo este tipo de cosas pero con la carne de res teníamos un vacío grande y yo dije vamos a cortar con esto una vez arrancamos digamos a buscar qué proveedores digamos con cuáles podíamos garantizar esa trazabilidad que estuviese conectada a una idea de sostenibilidad a un buen trato de la tierra y de los animales y demás ya estábamos arrancando con ese con ese acercamiento y cerraron la vía al llano por este derrumbe y este tema super jodido que hubo hace un poco más de un año y ahí nos tocó dejar un poco el tema en stand-by y yo empecé a trabajar simplemente con otros productos y cuando este año volvimos a arrancar y estábamos de hecho mirando el proyecto de Angus Azul y el de la boutique y estábamos ya como diciendo bueno volvamos a meterle mano al tema de la carne de res arrancó la pandemia y pues la verdad la pandemia pues nos puso a los restaurantes una situación tremendamente complicada y todas estas ideas y toda esta filosofía de salvopatria pues ha tenido que sacrificarse en ciertos momentos simplemente con la idea de pues salvar el negocio que es básicamente lo que nos tocó a todos nosotros acá y ahorita pues ya estábamos otra vez afortunadamente volviendo a abrir y con ganas de empezar a revisar todos estos proyectos maravillosos y nos cayó como anillo al dedo esta invitación maravillosa de Chefs Manifesto a este webinar básicamente mi idea y yo creo que está muy conectada con lo que estamos discutiendo todos acá lo mencionaba con anterioridad Felipe y es que esta inversión en temas de de hacer más sostenibles los procesos de ganadería significan que los costos van a definitivamente tienen que aumentar por el uso del suelo y por demás temas y yo sí soy muy digamos un soy un poquito radical en el sentido de que creo que comemos demasiada carne a mí se me hace exagerado y pues hombre hay personas que se tienen que mandar 300 gramos de carne de res todos los días o sentarse en un restaurante a comer así y yo sí creo que ahí hay un grave error y si no cambiamos los hábitos de consumo y si nosotros no estamos promoviendo una forma de consumir alimentos diferente pues todos estos proyectos no van a poder tener relevancia y salir adelante porque definitivamente pues nadie va a poder estar pagando 400 gramos de un corte costoso porque tiene todo este trabajo de trazabilidad y de sostenibilidad detrás entonces ahí yo digamos que ha entrado yo he entrado en un trabajo con el menú y no tiene nada que ver con que a mí no me gusta la carne porque soy me encanta todos los cortes todas las vísceras todos los animales me parecen maravillosos y los disfruto un montón pero sí creo que comemos demasiado animal y yo creo que si hay una si hay si hay una intención en salvopatria a pesar de que en el menú no lo diga nada de insistir un poquito a que nuestros hábitos tiendan más al consumo vegetal porque pues haciendo un análisis de huellas de carbono y de todo lo que pasa alrededor de los ingredientes que llegan al restaurante pues definitivamente el impacto es mucho menor trabajando con huertas locales a menos de 30 a 40 kilómetros de Bogotá y que esos ingredientes ocupen un espacio mucho más visible en la carta en los platos de nuestra carta pues nos permite a nosotros definitivamente estar haciendo una apuesta por temas de sostenibilidad entonces la idea de nuestros menús y hemos insistido mucho en los menús vegetarianos y este tipo de cosas y no tienen que ver en ningún momento porque pretendamos que la gente deje de comer carne porque yo creo que los radicalismos lo único que hacen es afectar las ideas y entender a profundidad los conceptos de sostenibilidad ¿cierto? porque entramos con radicalismos pero pues terminamos vegetarianos por no por preocuparnos por este tema de huella de carbono pero consumiendo un montón de productos importados entonces pues ahí no estamos haciendo absolutamente nada entonces yo creo que uno sí tiene que entrar a balancear estas ideas y entenderlas de una manera mucho más profunda y por eso es si ustedes observan el menú de salvopatria es un menú que tiene un poquito de todo y tiene un poquito de todo y tiene una parte muy vegetal pues como por ser consecuentes y correspondientes a lo que yo les decía en términos de nuestra filosofía ayer digamos vinieron un par de chefs franceses y querían probar cosas de nuestra carta y productos colombianos y yo no sé qué y yo les di a probar cuatro platos y un postre y comieron les pareció muy rico conocieron productos colombianos todo el cuento y al final les dije se dieron cuenta que solo había un plato que tenía proteína animal y era una entrada con pescado y ellos se quedaron un poquito y dijeron uy no habíamos caído en cuenta y eran chefs o sea personas que tienen una conciencia sobre los platos el balance que hay presente ahí que ingredientes hay y no se habían dado cuenta que que no les sabíamos que no les dije no les di carne y no la puse ahí en la mesa y es simplemente por generar un poquito una reflexión de 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 nuestro hábit nuestros hábitos de consumo de creer que comer bien es de nuevo enfrentarse a un trozo de res de 450 gramos y quedar descerebrado toda una tarde muerto de la llenura y yo yo creo que ahí es en donde nosotros tenemos que replantear y revalidar ese tipo de cosas ahora en términos comerciales yo tengo un chuletón en estos momentos de cerdo de 400 gramos en la carta porque porque hay clientes que me lo piden trato de siempre servirlo para compartir en la mesa porque eso significa que varias personas van a estar comiendo de este plato pero pero pues sí eso es un poquito la apuesta y es una apuesta digamos que nosotros empezamos a entender muy a profundidad a partir del pescado y de unos programas de pesca sostenible con los que empezamos a trabajar hace como 6 años eso significó que nosotros tuviésemos que trabajar todo el tiempo con pescado de temporada y nos obligó a unas reflexiones muy interesantes de ahí para adelante sobre todo el resto de productos que teníamos en la carta y y hay una reflexión muy profunda con el tema del pescado porque yo yo veo y digamos estoy muy en contra de ese estigma sobre la ganadería es el demonio porque no lo estamos entendiendo a profundidad y no sabemos mucho que hay detrás de cada producto y yo yo en ese sentido digamos que si lo veo en términos medioambientales el pescado que nosotros servimos en salvopatria es cero sostenible porque primero nos llega una caba de copor que hemos hecho unos esfuerzos gigantes por mirar a ver cómo la vamos a reciclar y no se ha podido y ha sido súper difícil y hemos trabajado con diseñadores de los andes y un montón de personas para darle uso a estas cabas y es súper complicado segundo en el pacífico colombiano toda la pesca se hace en lanchas de motores de motores a dos tiempos que consumen unas viajados de gasolina impresionantes y tercero el pescado nos lo tienen que mandar en avión entonces la huella de carbono de un pescado que estamos sirviendo en salvopate yo lo tengo que admitir es gigante ahora porque hablamos de pesca sostenible y ahí es una apuesta que digamos nosotros hacemos mucho y sobre todo por el contexto de Colombia y por ser un país con tantos problemas de profundidad en términos sociales es porque también estamos hablando de sostenibilidad social de invertir en comunidades en el pacífico colombiano en donde se está educando a la comunidad para que tenga prácticas medioambientalmente más amigables en términos de los anzuelos las redes que utilizan de la preservación de los animales hay programas que les están poniendo celdas solares para que ellos puedan usar esto y funciona de mejor manera digamos lo que están haciendo se está invirtiendo en educación para que la comunidad aprenda a ser autosuficiente en términos contables económicos para que ese dinero se invierta de manera equitativa entonces ahí hay un componente de sostenibilidad muy grande se están aplicando conceptos de sostenibilidad dentro de la comunidad para el pacífico para que se genere menos basura para que pasen un montón de cosas se está tratando de introducir motores de energías más amigables pero pues al final el cuento es que ese pescado no es para nada sostenible es cierto entonces las reflexiones que yo hago es venga tratemos de que ese pescado no sea un filetote gigante no nos tratemos de comer un pedazo tan grande así yo disminuyo la compra del pescado y funciona mejor dentro del menú en términos de sostenibilidad cierto y generando un digamos dándole un un poquito un ingrediente de educación a los comensales que es algo que hacemos mucho en Salvo Patria y es invertimos mucho en la comunicación y en que las personas entiendan muy bien qué es lo que está pasando y peleamos mucho y como les decía con el tema de radicalismos y es hemos aprendido a no generarle estrés a los comensales porque eso no genera ningún beneficio en términos de comprensión y educación cuando uno se está aproximando a un producto y a entender las cosas entonces hemos aprendido no a hablar en negativo y a criticar alguna práctica sino hablar en positivo sobre un producto y porque es porque es mejor comerlo de alguna manera o que la gente entienda de dónde viene y qué aporte está haciendo ese producto en una comunidad entonces siempre la idea es no regañar o no hablar mal de algo sino ponerlo en una idea de creemos que esto es chévere por esto y estas ideas y eso le brinda a los comensales una herramienta de comprensión mucho más bacana y se empiezan a aproximar a las cosas como mucho más despacio y a entenderlas y a familiarizarse con los productos y a entender qué hay detrás de estas cosas sin la pelea y pues sí eso es un poco como la idea y nuestra aproximación pues como con el consumo de carne en el restaurante fantástico gracias Alejo nada ya un poquito como para cerrar yo creo que no sé Natalia si tienes como un listado de preguntas un poco digamos antes de entrar a las preguntas reitero un poco el objetivo de este espacio era como tener esa esa visión global para empezar a entender posibles vías de entrelazar esos distintos actores del sistema de alimentos y empezar a llevarlo a encantar opciones para realmente hablar de sistemas alimentarios sostenibles entonces no sé si Natalia quieres hablar un poquito de preguntas o el que un poco el que quiera levantar la mano también pues tenemos 10 minutos para eso y tenemos 9 minuticos para terminar nuestra sesión bueno para redondar el tema si tenemos algunas preguntas muy diversas algunas más centradas a la producción que creo que son más ubicadas para Juan David para Andrés Felipe y pues para cerrar también quiero como cerrar este este panel y acá como dar mi opinión porque también les agradezco esas opiniones tan maravillosas a todos aprendí demasiado hoy también de todos los que nos comentaron a través del chat estos son como diálogos y conversaciones que nutren este conocimiento que debemos seguir generando alrededor del tema por ejemplo desde mi posición pues muy cortamente porque no voy acá pues como extenderme hay algo que me ha que me ha generado mucha curiosidad y que se ha generado mucha controversia como decía Alejandro también como esta satanización de la carne ha llevado como un extremismo a ver como panaceas estas carnes vegetales y que se han generado ya unas propuestas pues como más bien estrictas y como decir como la que han creado la carne no carne y la gente se ha volcado a esto como la opción sostenible vuelvo a decir la palabra una panacea entonces aquí mi digamos mi cuestión lo que quiero como poner en evidencia es como que hace poco se empezó a analizar que vemos estas opciones vegetales y cuando las miramos en detalle encontramos que por querer alcanzar ese sabor a carne ese estándar de carne pero que no es carne caemos en un montón de productos que de verdad no necesitamos no son buenos para nuestra salud entonces ahí caemos en algo ya que no es nutrición caemos en desalimentos y por otro lado caemos en otro concepto que es que es accesible digamos se ha hecho la comparación que estas carnes no carnes comparados con la carne de libre pastoreo carne solamente carne vale la carne vegetal opción vale el doble entonces para quién es esto accesible esa es mi opinión respecto a este tema donde se abre también el debate a que esas opciones tampoco pueden verse como las soluciones reales sino que es una es una solución transversal lo que necesitamos alrededor de la ganadería sostenible porque como todos lo han dicho la carne es un tema que está sobre la mesa que todos tenemos que así no la consumamos hay que tomar partida en qué carne consumimos cuando lo hacemos en un restaurante y bueno que a todos nos importa bueno vamos a leer acá unas preguntas para que me la responda muy rápidamente Juan David o Andrés Felipe nos pregunta Andrés ¿qué tanto se está trabajando sobre los animales desde el tema nutricional para tener una excelente carne y que dicha carne sea nutricionalmente ideal para el consumo? esa es una primera pregunta que nos hacen no sé quién quisiera hacer respuesta a esta si quieren con gusto arranco buena pregunta yo creo que aquí para la calidad es muy importante la parte genética porque de lo contrario pues si no partimos de una buena genética no importa la alimentación que le demos no vamos a obtener un buen producto digamos a mí me gusta mucho la carne en mi postura personal la carne que se produce el ganado que se produce en el trópico a mí el ganado en la sabana no me digamos yo tengo unas diferencias grandes con el ganado en la sabana el ganado de la sabana tiene las pasturas de la sabana son muy ricas en proteína pero son muy bajas en fibra y en energía por lo que estas carnes estos ganados alimentados a base únicamente pastoril no logran la infiltración de grasa ni la terminación de grasa que uno está buscando para una buena calidad si uno lo quisiera hacer tendría que buscar la alternativa de hacer un de hacer feedlots y de de suplementar los ganados bien sea con maíz o con alguna fuente de energía que nos sirva para esto pero digamos ahí entra para mí entra en un conflicto la carne ya que al ganado si el ganado no es producido de manera que sea grass fed de una de sin el uso de 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 los digamos de productos a bases de petróleo creo que pierde todo el sentido entonces a mí me gusta muchísimo la carne del trópico donde donde tenemos unos alimentos con mucho más ricos en fibra más balanceados en energía y logramos producir con animales de 28 a 30 meses que es casi el doble que lo que produce un digamos una carne en Estados Unidos que la llaman prime choice son animales de 2 y 14 meses por lo cual ustedes ven la carne digamos en Estados Unidos es muy tierna y pero tienen un problema y es que la proteína el músculo como tal sabe muy poco y únicamente le dejan a que aporte al sabor a la grasa por lo si ustedes ven la carne gringa hace mucha énfasis en la grasa si ustedes me preguntan a mí la carne colombiana es de las más ricas que puede uno consumir en el mundo me parece que una carne bien producida colombiana le pone la pata a la que le ponga gracias Felipe bueno tenemos varias preguntas las voy a voy a seleccionar como unas que son que reúnen varias de ellas y los panelistas que respondan vamos a hacer así bien objetivos para que esas personas que tienen estas dudas específicas se vayan con una respuesta entonces por ejemplo acá me pregunta también Andrés es una pregunta muy válida que la hizo muy al inicio pues como de la conversación nos pregunta como que es decir a ver como lo enmarco dentro de esto que es que a ver es como muy complejo dice que es correcto que los animales coman a voluntad nos lo hace como en general a todos que trabajen en todo esto de la veterinaria o zootecnia porque dice que es algo como que que ha visto que es un tema como controversial que si dejar a voluntad que los animales coman y también ahí podemos empatar con otra pregunta acerca de animales y es que es buena genética en un animal para crianza de carne bueno yo podría responder la primera rápido y es solo resaltar por ejemplo que cuando hablamos de bienestar animal y mucho más hablando del contexto colombiano que buena parte de nuestro ganado está en pastoreo al hablar de bienestar animal se habla de las cinco libertades que tienen los animales y una de esas libertades quizás la más importante es que esos animales tengan disponibilidad de suficiente alimento y agua entonces es no solo un elemento asociado con alimentación sino también está asociado con bienestar animal que tengan acceso a agua y alimento ya hay otras discusiones de animales estabulados cuál es la dieta que deben recibir cuánta energía están recibiendo claro pero digamos en el contexto colombiano donde gran parte es pastoreo la alimentación a libre disposición y suficiente agua son parte de una de esas libertades que se busca en el bienestar animal Natalia y respecto al tema de la genética bueno digamos que muy de acuerdo con lo que dice Andrés respecto a la comer a voluntad lo que yo diría en realidad y para resaltar el tema de animales alimentados a pastoreo es un animal que está alimentado a pastoreo está en un ambiente cómodo confortable y no está en una permanente competencia como si lo están animales en un feedlock que simplemente les sirven el alimento y tienen que comer lo antes posible y eso tiene que generar digamos que estamos experimentando con un poquito de falla de sonido de parte de Juanda entonces mientras que se les restablece vamos a hacer acá una pregunta también a la parte de ganadería y es nos hace la pregunta Lucas Posada ¿qué métricas se utilizan en la ganadería sostenible? o sea que yo creo que es como que mediciones nos responden a una ganadería sostenible pero yo diría que son animales que comen más tranquilos y pues digamos que es una alimentación por lo menos como para la anima respecto a la buena genética de hoy día y sin hablar de razas bueno yo creo que Juan David también ha sido súper interesante en términos de qué es ganadería sostenible porque justamente Angus Azul y bueno con varios de los que estamos acá con por ejemplo con Daniel hemos venido trabajando alrededor de criterios de sostenibilidad y muchos de ustedes lo han mencionado Felipe Alejandro Santiago Daniel que deben haber indicadores en estos elementos que sean indicadores sociales por ejemplo entonces en los estándares que hemos estado trabajando nosotros como TNC de la mano del grupo Takami y de Angus Azul son criterios por ejemplo de que las personas estén contratadas con un contrato laboral esto puede ser simpático pero en el sector agropecuario no es tan normal que ahorita hablábamos de libre acceso a agua pues eso debe partir de las familias que viven en esas fincas que las personas tengan acceso a agua potable desde lo social digamos hay varios indicadores hay indicadores ambientales que son cero deforestación pero también hay otros indicadores que están asociados con restauración árboles en los potreros conservación de las fuentes de agua y también factores productivos en términos que dependiendo digamos quién lo esté haciendo si es del sector cárnico lácteo que Felipe lo ha mencionado mucho y es cuál es la productividad por hectárea cuál es el nacimiento el peso de los animales al destete entonces hay indicadores que son importantes para los sectores que la productividad el incremento de la productividad también tiene un impacto ambiental positivo los indicadores sociales que mencioné y los indicadores ambientales que hay una condición sine qua non en esto y es cero deforestación pero no es suficiente hay que también seguir restaurando y buscando otras oportunidades gracias Andrés Felipe bueno una última ya que es como una conclusión invito al chef Daniel Kaplan que es un líder pues en todo este tema me encantaría que él me responda esta pregunta que nos hace acá Silvia Soto que hizo varias preguntas entonces quiero ser justa con ella para que él nos responda esto que más bien es un consejo a todos estos chefs que también están acá hoy acompañándonos cocineros personas de la industria de las carnes Silvia nos dice ¿cuál sería la invitación a todos los restaurantes para que se unan y sigan el ejemplo que están haciendo ustedes cómo incentivarlos y también unido a esto Gabriela nos dice además de incentivar esto cómo enseñarle o hacerle entender al comensal que deberíamos disminuir el consumo de carne qué tipo de mensaje se podría enviar Daniel bueno primero digamos que en parte por eso estamos acá con el chef manifesto que es como una forma de comunicar todo esto que estamos haciendo que están haciendo los chefs los ganaderos agricultores que es demasiado importante algo que es absolutamente esencial para entender todo lo que estamos haciendo y llevarlo a los restaurantes es ir a visitar a los proveedores ir a visitar a las fincas ganaderas ir a ver a los animales que están debajo de un árbol en sombra en la mitad de los llanos o la mitad del caquetá que es un calor impresionante y verlos tranquilos debajo de un árbol al lado de una de agua cero estresados eso es lo que nos ayuda a nosotros como restauranteros a convencernos a nosotros mismos primero para así poder convencer a nuestros comensales yo no no estoy de acuerdo con que haya que bajar el consumo de carne eso eso es algo que es muy debatible obviamente todo tiene que ser en moderación pero hay demasiados estudios donde se ve que una ganadería responsable una ganadería regenerativa es muy buena para el ecosistema y es buena para la biodiversidad entonces digamos que esos son mis puntos en ese sentido recomiendo mucho un documental que salió ahorita en Netflix que se llama Kiss the Ground que habla sobre ganadería y más que todo agricultura regenerativa entonces para mí insisto no es dejar de comer carne o pedirle a la gente que no coma carne sino que sepamos de dónde viene nuestra carne y eso hay que llevarlo a todo lo que hacemos en los restaurantes perfecto Daniel bueno con esta respuesta ya cerramos hoy nuestro webinar agradeciendo a todos los panelistas por supuesto a nuestro moderador y a todos los asistentes y les estaremos siguiendo con estas invitaciones a todos los que nos acompañaron gracias por compartir sus datos y bueno los esperamos en un nuevo webinar de la CES Manifesto en Colombia a todos Gracias por ver el video